Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz, el día de hoy estamos en nuestra sección Promesas Digitales, el día de hoy tenemos una promesa muy interesante, ella es escritora, tiene 100% talento mexicano, está con nosotros Sandra Becerril, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, pues muy bien, muy contenta de poder platicar con ustedes. Es un gusto tenerte en el canal y agradecemos mucho la entrevista. Para comenzar, ahora sí que la primera pregunta sería ¿qué te gustó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista? Pues me gustó la forma en que se acercaron, ¿sabes? Luego mucha gente no se quiere acercar a los escritores o a los artistas por alguna razón, pero la verdad es que siempre fueron como muy amables y luego cuando me pasaron los links a su canal y a lo que están haciendo se me hizo como muy original y muy sincero, muy honesto, eso se me hace muy interesante y yo feliz de platicar hoy con ustedes. Muchas gracias. Entrando a Promesas Digitales, nos gustaría saber ¿cómo fue tu inicio en todo este medio? ¿Desde pequeña quisiste escribir? ¿Te dijiste quiero realizar un escrito? ¿Es mi sueño? ¿O fue como fue avanzando a tu edad y decidiste escoger esta carrera? Siempre quise ser escritora, o sea, nunca fui la niña que quería ser dentista o estar en el zoológico o ser astronauta, o sea, siempre los escritores fueron como mis héroes. Mis papás me inculcaron mucho la lectura, todo tipo de lectura. Tuve maestros de literatura que también me ayudaron mucho y la verdad es que desde chica siempre me ha gustado, siempre me incliné hacia la literatura y hacia el cine, pero sobre todo al género de terror. Entonces es algo que siempre se me hizo lo más divertido del mundo. Siempre me gustó muchísimo asustar, me encantaba crear historias. Desde que tenía ocho años por ahí tengo cuadernos guardados y sí estudié otras cosas porque la verdad es que no me animaba mucho a dedicarme 100% a escribir porque dicen que te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces estudié unos semestres de psicología, mi carrera es de fotoperiodista, esa sí la terminé. Estudié, no sé, arte dramático, muchas cosas, pero en realidad todo complementó lo que estoy haciendo los últimos 25 años en el cine y en la literatura. Entonces todo fue un poco parte de lo mismo, pero la verdad es que siempre quise ser escritora y si era de terror, mucho mejor. Háblanos un poquito sobre ese género. Sabemos que vende, ¿no? En cuestión de publicidad, de marketing, el terror es algo impresionante en redes sociales, incluso en las televisoras. ¿A ti qué fue lo que te llamó la atención para incluirte en ese género y decidir pues llevar tu carrera con ello? Que las primeras películas que vi me quitaban el sueño. O sea, era una niña muy miedosa y me acuerdo que veía a Frey Kruger y veía los Gremlin y todas estas construcciones de nuevos monstruos que estaban saliendo en los 80 y se me hacían pavorosas y entonces me daba mucha curiosidad como esos directores, como esos creadores podían quitarme el sueño y yo también quería quitarle el sueño a la gente. Entonces así fue como comenzó mi gusto por el terror. Además, el terror tiene como un como algo, como un morbo muy palpable, ¿no? Y eso me encanta. Los monstruos se me hacen los personajes más fascinantes que existen y como te comenté hace ratito también, el terror creo que es el género más divertido, todavía más divertido que la comedia. Comparto un poco tu sentir, realmente yo también soy un cinéfilo de toda la parte del terror, me encanta mucho y vamos a la parte de México, ¿no? Es bien sabido por muchos, incluso comentado que el cine de terror aquí mexicano no da tanto miedo. ¿Tú qué piensas en eso? Creo que hay que ver más cine mexicano de terror, lo que pasa es que muchas veces nada más vemos lo que llega al cine, pero en realidad hay guiones que son terroríficos. Yo te puedo decir que he leído no sé cuántos, quizá miles de guiones que han caído en mis manos, pues porque he sido jurado de festivales, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, de mis alumnos, etcétera, y la verdad es que hay unos que tienen muy buena calidad, tienen mucha originalidad. Los mexicanos sí sabemos narrar el terror, lo que pasa es que nada más de pronto nos quedamos con lo que llega a las salas de cine. Hay que darle oportunidad, hay muchas cosas más en streaming, en los festivales como Macabro, Feratum, Espanto, en donde todos los realizadores que no pudieron llegar a estas plataformas o que no pudieron llegar a las salas, pues exhiben todo su trabajo y hay cosas que de verdad no le piden nada a otros países. Ayer justamente estaba platicando con un director que se llama Vadir Sotelo, que además es uno de mis mejores amigos, que tiene muchos cortometrajes de ciencia ficción y de terror, y te lo juro que cuando la primera vez que yo vi uno de sus cortos, ni siquiera pensé que era mexicano, lo cual está muy mal por mí, ¿no? Porque eso demuestra que en México se pueden hacer cosas maravillosas. Totalmente de acuerdo, el talento mexicano es impresionante, sabemos que a veces nos quedamos con lo comercial, ¿no? Es un grave error que hacemos los que nada más vamos al cine y vemos las películas, pero la realidad es que hay mucho cine independiente. Platícanos esa parte. ¿Es complicado llegar a las casas productoras grandes o a los grandes monstruos del cine a poder presentar tu película? Ya que hemos visto que el cine mexicano se ha encasillado estos últimos años con cine de comedia, cine romántico, y casi siempre nos bombardean con eso. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, pues es que es lo que el público compra, ¿sabes? O sea, ve una comedia y puede llenar la sala. Eso muchas veces no sucede con las películas de terror mexicanas, sí con los blockbusters extranjeros, pero no con las mexicanas. Entonces, pues, es lo que el público pide y es lo que el público está pagando y por eso va a seguir habiendo, o va a seguir, van a seguir existiendo comedias de ese tipo hasta que nosotros mismos cambiemos y pidamos algo más, ¿no? Entonces, sí es complicado. O sea, mucha gente llega y me dice, oye, ¿cómo puedo llegar al, no sé, a los grandes productores? Sí es complicado. Yo te puedo decir desde de mi experiencia que para que me hicieran la primera película comercial que tuve hace ya varios años. Primero tuvieron que contratarme para hacer cortometrajes, después con largometrajes, algunos salieron, otros no salieron. O sea, sí es todo un paso para hacerlo, ¿no? Yo lo que siempre les recomiendo es que estudien en las escuelas de cine, van a tener mucho más contactos con directores, con productores, con compañeros que los van a ayudar a realizar sus películas, ¿no? Sus guiones. Todos sabemos estas leyendas en donde generaciones completas salen de directores increíbles, ¿no? Por ejemplo, Iñárritu y El Chivo, ¿no? O Del Toro, que también, por ejemplo, todos estuvieron, no sé, en La Hora Marcada, por ejemplo. Entonces, es complicado. O sea, llegar con un productor de una talla así como muy importante. Sin haber hecho nada antes, es muy complicado. Yo lo que les recomiendo es que de verdad, de verdad, empiecen con su ópera prima y vayan subiendo y vayan haciendo más conectes y todo hasta poder llegar a ellos. Sí. Excelente. En cuestión de lo que nos comentas, es complicado que las grandes producciones, llámese norteamericanas, europeas, acepten el talento mexicano en cualquier rubro, ¿no? Sea fotógrafo, sea escritor, darte tu primera oportunidad. ¿Hay confianza en el mexicano en tu perspectiva o no la hay? No hay mucho porque el mexicano muchas veces no tiene confianza en sí mismo. O sea, si nosotros no confiamos en nosotros mismos y en la calidad de nuestro producto íbamos y lo regalamos, nadie va a confiar en nosotros. Pero si nosotros llegamos y decimos, a ver, esto es lo que yo sé hacer y soy el mejor y te voy a cobrar tanto por esto. Si lo quieres, es tu oportunidad, no la mía. Es tu oportunidad de poder trabajar con nosotros. Entonces, quizá eso pueda cambiar un poco la perspectiva que tenemos en el extranjero, ¿no? Porque me ha tocado ver muchos mexicanos que van y tratan de regalar su trabajo con tal de tener una oportunidad de otro lado y eso no les va a ayudar en nada, créanme. A menos que sean festivales como Cannes o una cosa así, pero la realidad es que eso no les va a ayudar con los productores a los que quieren llegar, ¿no? Entonces, lo primero es preparar un buen producto, un buen proyecto. Los proyectos son productos también, ¿no? Entonces, preparas un buen proyecto, conoces todos sus defectos, todas sus virtudes súper bien y una vez que vas y lo picheas, pues hay mucho más oportunidad de que lo hagas, pero tienes que hacerlo con toda la seguridad del mundo. Y una vez haciendo eso, pues la verdad es que sí se rompen fronteras. Yo te lo puedo decir. De pronto, pues me han llamado del Vaticano, lo cual ha sido muy extraño, o de Estados Unidos o hace unos meses que me fui a Hungría y que casi casi pensaban que el mexicano era una leyenda urbana porque decían que nunca en la vida había un mexicano seleccionado a este festival. Y era con historias de terror mexicanas y gané además. Entonces, sí se puede, o sea, de que se puede, se puede, pero hay que ofrecer buenos proyectos, ver dónde está la originalidad y confiar en nosotros mismos, apoyarnos mucho más. Totalmente de acuerdo. Y qué orgullo que se empieza a sentir el 100% mexicano en todos lados, ¿no? Es bastante interesante esa parte. Platícanos un poco sobre tus inicios. ¿Qué fue el miedo que tú sentías cuando comenzaste ya que ya como graduada, que dices voy a empezar con este proyecto? ¿Cuáles fueron tus dudas y cuáles fueron tus errores, tus aciertos? Platícanos un poquito. Creo que uno de los errores que cometí al inicio era contar todos mis planes. En el medio, desgraciadamente, en México hay muchas envidias y hay como mucho bullying y muchas veces hay mucho sabotaje. Eso es increíble y luego por eso no nos va bien, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba estudiando en Sogem y de pronto se me ocurrió decirles, ¿qué creen? Conocí al editor de Alfaguari me había publicado una novela y conocí a Juan Carlos Rulfo, que es el hijo de Juan Rulfo, que es el escritor que yo más admiro del mundo y quiere que le escriba un guión y mi novela quiero que salga aquí y que ustedes me apoyen. Bueno, fue un grave error porque además yo era la ñoña que entregaba las tareas esa misma noche. O sea, si me pedían la tarea una semana después, pues yo te entregaba la novela ese día, el guión, la poesía, lo que me pidían los maestros. Yo estaba fascinada, fascinada, era ñoñísima, de verdad, de verdad. Siempre lo he sido. Aunque no lo parezca, sí lo soy. Y me siento muy orgullosa de eso porque eso después me dio disciplina para seguir escribiendo. Y entonces salió mi primera novela, en efecto, unos meses después, pero ya no supo igual, ¿sabes? Entonces aprendí a que ya cuento los proyectos ya casi cuando están por salir, ¿no? O cuando ya es el estreno de la película o el lanzamiento del libro, creo que sabe mucho mejor, ¿no? Y así hasta hay más sorpresas por ahí. De los aciertos que puede tener, bueno, fue estudiar. Es súper importante estudiar. Mucha gente cree que para escribir guiones o para escribir narrativas no se necesita estudiar, necesitas tener talento y ganas y una idea buenísima y ya. Pero no es cierto, necesitas estructura, necesitas modernizarte, conocer las nuevas tecnologías, formas de narrar al público, que también va cambiando, en este caso del terror. Bueno, los miedos de la gente también van cambiando. Todo evoluciona. Entonces, no basta con tener una buena idea y escribirla. Entonces, yo creo que de lo mejor que me pudo pasar también fue tener la oportunidad de estudiar. Estudié literatura fantástica y ciencia ficción. Estudié una especialidad de novela, así tal cual, escritura de novela, creación literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas con maestros particulares. Estudié cuentos, o sea, y de todos pues podía extraer algo más. Todos los días sigo estudiando. O sea, al momento de que leo las nuevas novelas y o de que doy un taller nuevo o que voy a escribir algo, algo de algún guión o algo, todo el tiempo estoy investigando y todo el tiempo me estoy empapando porque pues de ahí también nace la inspiración pues para poder seguir escribiendo. Totalmente de acuerdo. Siempre es importante seguir estudiando y seguirte capacitándolo en cualquier carrera. El que no se innova muere, ¿no? Totalmente de acuerdo en esta parte. Sandra, platícanos un poquito sobre el asunto en cuestión de la creación de tus historias. ¿A qué te diriges más? ¿A un personaje humano? ¿A un monstruo misterioso que aterroriza la ciudad? ¿Cómo ves esa parte? ¿Qué es lo que más te gusta en tus historias? Lo que más me gusta es el terror que nace de los seres humanos. O sea, creo que la mente del ser humano tiene una infinita capacidad de ser terrorífica. Entonces, a nosotros como lectores o como espectadores, al menos a mí, me llega mucho más algo que sí me podría pasar, ¿no? A lo mejor es el vecino o el maestro de mi hijo o mis papás, no lo sé. Pero creo que esos monstruos que están cerca de nosotros es lo más terrorífico. O sea, cuando puedes llegar al espectador o al lector así de, híjole, esto sí me va a pasar, rompes esa barrera que hay entre el creador y el público. Y eso es lo padre del terror. Y eso es lo que más me gusta. Y se me facilita más hacerlo con el terror psicológico. Sí tengo historias de monstruos, por supuesto. Tengo historias de posesiones, de demonios, de dioses mayas que poseen a un escritor. Tengo de etcétera, etcétera. O sea, sí tengo cosas como muy sobrenaturales, por supuesto, que también las disfruto mucho, pero en realidad yo creo que lo que más le puede llegar al público, o al menos que a mí me ha funcionado, son los monstruos que sí pueden existir. Y como bien nos comentas, tienes cierta particularidad en ese aspecto porque estudiaste un poco de psicología. O sea, fuiste llenando los espacios que necesitabas para poder conseguir una historia magnífica, lo cual ha dado muchos frutos. Quisiera comentarte en ese aspecto. ¿A ti qué te llama la atención ahora en esto de la pandemia? ¿Te ha costado trabajo en la parte creativa y obviamente en la parte ya de realizar la película, el cortometraje, el escrito? ¿La pandemia te ha afectado? Bueno, mira, en la parte creativa no, porque siempre quería tiempo para escribir y ahora tengo mucho tiempo para escribir. Entonces, por ejemplo, en los dos años de pandemia ya llevo escritas siete novelas, dos series, cuatro guiones de largometraje y aprendimos que no es necesario ir a las juntas y que además las barreras se van rompiendo. Entonces, por ejemplo, el año pasado, hace unos meses, trabajé en una serie de España de HBO y todo se hacía así como lo estamos haciendo ahorita, a través de Zoom. Y a lo mejor antes nos hubiéramos cerrado a que, ah, no, tienes que ir a España o tiene que ser alguien de allá, ¿no? Esa parte fue muy buena. Por otro lado, sí me costaba mucho trabajo arrancar las novelas y todo, porque sentía como que no tenía mucho sentido hacerlo mientras el mundo estaba sufriendo tanto. Lo que sí se me complicó mucho fueron las producciones. O sea, al inicio de la pandemia yo tenía ya casi para empezar la preproducción de una serie muy importante en Estados Unidos que se canceló una película, dos películas, una en Estados Unidos, una en España, otra aquí, tres. Y todo se canceló, todo, absolutamente todo. Una obra de teatro que también íbamos a tener por acá se canceló ya con los ensayos y todo. Entonces, todo eso pues sí daban unos bajones muy fuertes, ¿no? Pero ya el segundo año de la pandemia como que todo se fue regularizando un poco. Y entonces el año pasado, por ejemplo, se filmaron seis guiones de mi autoría. Y ya dije, bueno, ok, ya todo va bien, ¿no? Lo que no se detuvo fue la literatura. Entonces eso sí salieron, por lo general publicó dos novelas al año y siguieron saliendo. Incluso salió una serie interactiva, dos audiolibros, salieron más cosas. ¿Por qué? Pues eso es más sencillo de hacer. No necesitas toda la producción y necesitas tener en realidad el contacto con la gente. Y ahora pues vamos a volver al contacto con la gente precisamente, ¿no? Ahí estamos poco a poco con las presentaciones en vivo de pronto y así como con un poco de miedo, un poco de cuidado y pues volver a arrancar. Es como volver a empezar toda esa parte, pero también yo creo que es algo emocionante. Efectivamente cómo ha funcionado y ha manejado todo esto la pandemia, ¿no? Como bien comentas, hay juntas que realmente viajabas dos horas, tres horas para llegar cuando en Zoom podías quedar tranquilamente desde tu hogar o desde tu oficina, ¿no? Claro. En esa parte vamos a una que nos dieron mucho los suscriptores, que es la parte de Sandra más personal. ¿Qué te gusta realizar? Obviamente no en pandemia, pero para relajarte, para estar fuera del trabajo. ¿Qué te gusta realizar? Me gusta mucho estar con mi hijo. Me gusta mucho salir con él. Tengo un hijo de 14 años, que es como mi mayor inspiración y me gusta mucho estar con él, o sea, salir a donde sea con él, a comer o a la marquesa o de viaje. O sea, la verdad es que también lo que más me ha costado trabajo durante la pandemia son los viajes, porque pues antes me iba una o dos veces al mes, fuera de México, por proyectos, por festivales, y entonces ya estaba acostumbradísima a eso y me sentía súper encerrada al inicio, ¿no? Pero entonces salir con él me llena como de vida y eso es lo que hago cuando no estoy escribiendo, cuando no estoy en juntas. Me gusta mucho estar con él, me gusta mucho estar con mis amigos, mis mejores amigos son gente de cine o gente de literatura. Entonces son escritores y son directores y al tener la misma visión y al tener como las mismas preocupaciones, me siento como muy bien con ellos. Me gusta mucho ir al karaoke con ellos. Tengo unos amigos productores, directores, que nos quedamos al karaoke y es divertidísimo ir al karaoke para mí. Canto horrible, pero le ha hecho muchas ganas, le ha hecho mucho feeling. Y estar con mi hermana, que acaba de tener un bebé y estoy enamoradísima de la bebé. Entonces, la verdad es que sí me gusta mucho estar con mi familia y me gusta mucho estar con mis amigos. Planear cosas. Me fascina irme a fin de semana y planear cosas. Me gusta mucho hacer yoga. Me encanta ver películas de terror. El terror no lo puedo separar de mi vida. O sea, todo el tiempo estoy viendo películas de terror, leyendo libros nuevos de terror. Cuando veo a mis amigos, pues por lo general la mayoría se dedican al mismo género. Entonces estamos platicando como de lo mismo y es muy difícil separar mi vida de eso. Totalmente de acuerdo. Más cuando es algo que te apasiona, ¿no? Es algo que siempre está contigo y hay una de las cosas que me pidieron que te comentara es a ti te sucede en cuestión de que estás en otro tema, no sé, una junta de tu hijo o alguna fiesta familiar y te llega la idea y te pones a escribirla o te quedas o sí que obsesionada con esa parte o no te pasa? No, no así. Cuando estoy divirtiéndome con otra cosa, pueden llegar ideas. Las ideas llegan en cualquier momento, ¿no? Pero las guardo. O sea, si es una buena idea, al otro día me voy a acordar de ella. Pero la realidad es que si no lo es, pues se va. Y entonces, si yo creo que es excelente idea, quizá escribo una oración en mi celular recordándome al día siguiente la idea, ¿no? Y a lo mejor al día siguiente la veo y digo, ah, no estaba tan bien. Pero no, de que yo detenga mis actividades para escribir, eso la verdad jamás me ha sucedido, ¿eh? O sea, sí llegan las ideas, pero de que yo diga, oye, ¿no saben qué? Me tengo que encerrar. No. La verdad es que no. Y a ti, ¿cuál es tu palacio mental? Comentan muchas personas en cuestión de que tienes una zona en la que dices, aquí en esta oficina o en este lugar me llega más la inspiración o me siento aquí mejor para realizar mi trabajo. ¿Tienes algún espacio en específico? No sé, en tu casa. Bueno, aquí donde me ves es donde escribo. Entonces, por lo general, pues aquí es donde llegan como todas las ideas. Antes de la pandemia me iba a cafeterías porque me encanta escribir en cafeterías porque así puedo observar a la gente, puedo ver sus reacciones. Me inspiro mucho más para los personajes, para ciertas situaciones. Me concentro más, ¿sabes? Porque aquí tengo muchas distracciones. Me levanto, veo el celular, voy a hacerme un café. O sea, no sé, de pronto tengo mis gatos, entonces me levanto porque ya se están peleando. Y ese tipo de distracciones no me ayudan mucho. Entonces, cuando necesito más, más concentración, bajo a un estudio que tengo, que es una cueva. Y ahí nada me distrae. Es un lugar muy frío, por eso casi no bajo. Entonces, ese mismo frío me ayuda a escribir ciertas escenas con cierta atmósfera. Cuando necesito, no sé, echarme un cigarro, pues tiene que ser allá abajo, a fuerzas, ¿no? Y así, así, así me voy como campechaneando para escribir. Excelente. Con eso nos quedamos en esta gran sección de Promesas Digitales. Agradecemos mucho tu presencia y que aceptaras la entrevista. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? En Sandra Becerril, escritora, en Facebook. Y en las otras redes, en Instagram y en Twitter, con el hashtag, escritora serial. Ahí voy subiendo, sobre todo en Facebook, todas las novedades de las películas que tengo, de los libros nuevos, de dónde me voy a presentar. Entonces, bueno, pues ahí, ahí me pueden seguir. Y muchísimas gracias por la plática. Estuvo muy a gusto. Es un gusto y un honor tenerte en Promesas Digitales. Agradecemos mucho que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, también dejaremos las redes sociales. Tenemos parte geek, parte cultural, parte deportiva. Agradecemos mucho la entrevista. Nos vemos en el próximo Promesas Digitales. Gracias. Bye, bye.